domingo primero de mayo 2022 vamos a hacer un vídeo para youtube que se hablaremos de la rebutea arenácea o sulco rebutea arenácea que se supone que es el nombre con el que ya se le va a conocer ya saben esto de los nombres cambian todo el tiempo bueno lo prometido vamos a hablar de la surco rebutea arenácea o rebutea arenácea que era como antes se le conocía es una planta pues de bolivia qué es lo que tenemos que hacer bueno esta planta vamos a hablar un poco porque nuestros clientes generalmente nos pregunta si la puede producir por esqueje pues pueden hacerlo sí pero no saca tantos hijuelos casi siempre la vamos a encontrar solitaria la planta no es una planta que suelte muchos ahora lo mejor es reproducirla por semilla pero para eso necesitamos dos plantas hay dos plantas para poder hacer una polinización cruzada se dan cuenta que están muy bien definidos lo que son nuestros estambres y el órgano femenino nuestro estigma hay que esperar a que tenga así estigma pero aquí todavía no están maduros es interesante es que vamos a esperar que ésta tenga su madurez para polinizar ahora les voy a mostrar cómo son nuestros frutos un fruto pues ya maduro no este fruto fruto vamos a esperar que seque un poco más porque realmente los frutos de esta planta se van a reventar listos se desprende entonces voy a esperar a que el fruto esté maduro para poderlo sacar para terminar nuestro vídeo pues mostrarles un poquito la cantidad de plantas madres que nosotros tenemos porque no lo van a creer pero hay años y aunque nosotros polinizamos correctamente pues no tenemos suficiente si el vídeo te gustó te agradezco que le des un like eso nos servirá para ver si estamos haciendo el material como debe de ser que sea un material correcto si tienes alguna pregunta puedes escribirnos en facebook o aquí en mis veo youtube a veces me cuesta leer todas las preguntas pero pues estamos procurando agilizar el contacto con todos ustedes un saludo para todos